Música Traza la realidad, creando enlaces, Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Los morelianos padecieron este miércoles una nueva jornada de bloqueos y caos vial debido a una nueva movilización que emprendieron estudiantes normalistas, principalmente de Tiripetí o Michoacán. Ellos venían en cuestión de represión hacia los mismos estudiantes, nosotros no estábamos haciendo nada. Cuando ellos llegan a agredirnos, llegan a golpear a compañeros y se empiezan a llevar a los mismos camiones. Por tercer día consecutivo, el movimiento estudiantil realizó bloqueos desde las 8.30 horas en los principales accesos a la capital michoacana. Sus protestas derivaron en una pelea con policías antimotines que intentaban recuperar dos autobuses con saldo de seis patrullas dañadas y tres policías retenidos. Vamos por allá. Hay tres elementos que estaban aquí haciendo sus patrullas normales y los retuvieron. Varias patrullas dañadas con piedras en parabrisas, alrededor de seis patrullas. Encapuchados y armados con palos y piedras, los normalistas se apoderaron de dos pipas de Pemex cargadas con gasolina y dos trailers de doble remolque que, igual que los cinco autobuses de la línea Purépecha, fueron utilizados para bloquear el acceso. El momento que ellos se llevan a los compañeros, nosotros tenemos que manifestarnos y hacer una actividad para ejercer presión y para que nos puedan devolver a nuestros compañeros y tenemos que, nos vemos obligados a detener todos estos tipos de unidades de empresas. Ante la negativa de los más de 200 estudiantes de liberar la salida a Salamanca, elementos de la Policía Federal arribaron al lugar para apoyar a los estatales y tras un ultimátum de cinco minutos decidieron retirarse. La Policía Federal está apoyando al gobierno del Estado y únicamente estamos garantizando la seguridad pública en esta vía. Es todo lo que estamos haciendo. La presencia es únicamente para que no vaya a pasar a mayores. El bloqueo de la salida a Pátzcuaro, donde los normalistas bloquearon con cuatro trailers, terminó a las 14.30 horas tras el diálogo con las autoridades. En ese momento, desde ese momento ya están ustedes cometiendo una falta y los vehículos no están como que a discusión que si los liberan o no los liberan, son autobuses particulares. La molestia que a ustedes les causa, la opción de las soluciones y todo esto, es lo mismo que le causa a los dueños de las líneas comerciales. Los normalistas dijeron que reforzarán sus movilizaciones y el gobierno del Estado no les libera antes de septiembre las casi 1.200 plazas automáticas y apoyos económicos. El día de ayer este mismo grupo realizó bloqueos en distintos puntos de la ciudad, así como una marcha, mientras que el lunes cerró los accesos a dos importantes centros comerciales de Morelia. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.